Estamos grabando hemos llegado tío hola canelazo con licor sin licor aromática de fruta agujita de panela con queso tengo el combito también regálame porfa que tomas tu? que es lo que hay? canelazo? canelazo con licor sin licor aromática de fruta agujita de panela con queso y almohana tengo vino caliente